Te veré llenar, me acerqué a tu vida y te dejas llamar Y ahora receta que te amas Siempre te enamoré, me hiciste la choza y te hice un favor Y ahora me renacé, tu amor Quiero abrazar, que otra vez te abandonar Quiero, quiero, quiero Quiero pensar que un día por ti va a llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Te entregué mi amor, me hiciste la choza y te hice un favor Y ahora me renacé, tu amor Y ahora me renacé, tu amor Te dejaste llamar Y te lo agradezco, ves te reprochar Aunque hoy me llame de llorar Quiero pensar que un día no me estaba en tu amor Fiel, fiel Quiero pensar que un día por ti iba a llorar Y tú, llorar Oh, juran 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 Oh, deكون Oh, juran Jordan llorar